se ha actualizado y sin duda es el mejor grabador de pantallas disponible ya para windows 11 así es que vámonos con esa intro y comenzamos bienvenidos a un nuevo vídeo que quiero destacar que no solamente se centra a hacer para windows 11 sino también para versiones inferiores y es de un programa que prácticamente es el grabador de pantalla por excelencia que está completamente actualizado sin duda fiable y estoy hablando de screen recorder el cual nos permite llevar a cabo esto que es grabar pantalla y obviamente extraer todo lo mejor de tu pantalla del fondo de lo que quieras ahí de una manera completamente muy fácil muy fiable así es que los enlaces tropia estar dejando ahí abajo en la descripción y pues mira yo ya lo tengo instalado así es que pues prácticamente lo tenemos acá screen recorder vamos a hacer uso de él porque mira aquí lo tengo así es que tengo las configuraciones pero vamos a estar denotando cada una de ellas porque acá tal cual en las preferencias pues quiero destacar que este programa está completamente de momento en inglés pero todo es entendible prácticamente todo es entendible ahí que se inicie por ejemplo al momento con tan solo un clic para obviamente para posicionarte en toda la pantalla ahí donde se va a ir todo lo que esté guardando toda la directamente en la carpeta de la exportación de vídeo del audio la carpeta también para ciertos screenshots el formato del vídeo que puede ser mp4 m4b mkb así es que aquí tienes diferentes diferentes modelos hd vídeo para dispositivos formatos web así es que también por ejemplo del audio que puede ser también fiable para tenerlo en formato watt ahí por ejemplo mp3 u otros formatos derivados y veo también la cámara que pueda hacer uso también de ella así es que estaremos activando también la cámara en unos momentos pero también está sensacional porque puede hacer uso de cada uno de ellos y de hecho también puedes hacer uso ahí de lo que es el mouse para que pues tengamos un cursor preferente para cuestiones de tutoriales también tenemos el acceso a teclas rápidas por ejemplo f8 para iniciar o parar una grabación y f7 para poner pausa o nuevamente continuar con la grabación f6 para tomar un screenshot así es que como he dicho vale muchísimo la pena que puedes observar cada uno de los ajustes que tiene ahí lo que es este sensacional programa así es que lo tenemos acá y de hecho si yo puedo observar que de hecho ya tengo aquí full screen prácticamente todo ahí vemos ahí que puedo añadir marcas de agua puedo añadir el auto stock con respecto a por ejemplo el sistema de audio bueno aquí también lo puedo acá configurar y bueno acá si va a grabar donde estará grabando ahí y bueno acá lo que es el micrófono pues directamente acá por lo que es el hyper x que es justamente que está ahí denotando se observen observen así es que puedo darle clic ahí se va a minimizar me lo está enfocando y 321 y ya pues mira finalmente ahí está comportándose en efecto lo que es el screen recorder porque como he dicho vale la pena observarlo ahí el funcionamiento de lo que es este tremendo programa que se centra en ser uno de los mejores para ir para grabar pantalla en tu dispositivo antes tenía pocas funciones ahora se ha actualizado por completo voy a estar vaciando por ejemplo para pelea de reciclaje únicamente para efectos de que esté grabándose ahí y quiero que observemos que absolutamente todo se graba de manera sensacional ya cuando tengo ahí mira ahí justamente lo tengo le voy a dar acá y mira aquí de este modo pues mira estaremos observando que acá lo tendría si es que mira ahí lo tenemos y como he dicho que es lo que hacemos prácticamente si le damos aquí en abrir tenemos ahí lo que es el vídeo de exportación todo lo que hemos hecho con anterioridad así es que como he dicho vale mucho la pena hay por ejemplo el vídeo todos llevar a cabo por ejemplo también un recorte de lo que es este vídeo se puede hacer sin ninguna clase de dificultad le podemos dar en exportar se puede exportar y abrirse directamente mismo folder ahí por ejemplo si quiero tomar una captura bueno también la tomo ahí por ejemplo se va a grabar y bueno vale muchísimo la pena ahí para que lo puedas contemplar de hecho pantalla completa o no así es que vamos a hacer uso de esto y bueno por ejemplo voy a cerrarlo acá pero ahora vamos a estar grabando directamente ahí con la pantalla para que veas el funcionamiento vale ya tengo conectada la cámara porque quiero que observes que de hecho aquí en las configuraciones me lo destaca ya sabemos esto puedo estar grabando toda la pantalla puedo estar grabando únicamente lo que es el audio puedo estar grabando lo que es únicamente la webcam me lo estará desplegando por ejemplo ahí puedo estar grabando ahí todo el entorno de windows seleccionar lo que es una ventana en específico cada una de ellas puedo estar grabando por ejemplo ahí lo que es un juego también puedo estar grabando ahí añadir una marca de agua en específico un modo transparente cualquier imagen que yo quiera esto está fascinante porque puedo estar añadiendo para que pues por ejemplo el vídeo nadie me lo cloné ahí pero por ejemplo grabación a pantalla también lo que tiene es que puedes obtener una breve previsualización ahí por ejemplo de la de la cámara está haciendo ahí lo que es la placa ahí justamente lo tengo acá está alexa por ejemplo ahí lo tenemos que justamente es la grabación perfecta ahí justamente de lo que es esto yo le puedo dar por ejemplo ahí ok en 321 y puedo estar ahí grabando y se estará grabando absolutamente todo esto no se interrumpa absolutamente nada bueno mira por ejemplo ahí lo tenemos una previsualización poco más ahí no se ve claramente y mira justamente puedo estar grabando cualquier cosa hacer uso de ello y mira es lo fascinante de poder hacer uso de este tremendo grabador de pantalla por excelencia actualizado para windows 11 así es que pues ya una vez que lo tengamos ahí le podemos dar por ejemplo acá vamos a estar le podemos dar por ejemplo ahí con la tecla f8 detén ya esa grabación amigo mío porque mira lo tenemos ahí ahí grabando y ahí lo tenemos puedes darle aquí en abrir la carpeta y vale muchísimo la pena porque lo puedes obtener de manera y ya está funcional así es que así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de este magnífico programa y recuerda que también por ejemplo si quisiera que se entrara únicamente a grabar por ejemplo la pantalla únicamente pues también lo puedes realizar si quieres que se centre en grabar únicamente audio pues también lo puede hacer inclusive para grabar audio todo vale la pena con ese programa así es que pues mira ahí lo tendríamos y bueno ya podemos parar ahí porque se escucharía así es que pues mira absolutamente todo así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal los enlaces de túnel screen recorder abajo en la descripción ahora sí nos veremos hasta la próxima máster todos fuera pisao y 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